Un hombre maduro te ama de pies a cabeza, incluyendo las estrías y arrugas que aparezcan en tu cuerpo. Un hombre maduro sabe que la belleza física es una cuestión de perspectiva. Un hombre que te ama ve belleza en cualquier rincón de tu cuerpo. No le importan las arrugas que tengas ni la que saldrán después. No le importan tus estrías ni los kilos que tengas de más. A un hombre maduro solo le preocupa mantenerte feliz para que jamás te nazca la idea de dejarlo. Su amor por ti es tan grande que él no es capaz de ver que seas muy alta o muy pequeña. Tal vez en un principio fueron rasgos que lo enamoraron o que nada influyeron en que desarrollara afecto por ti. Él no se detiene a mirar ni juzgar tus defectos. Él te ama con ellos y jamás pensaría en juzgarte por tu pasado. A él solo le importa desde el día en que te conoció asegurarse de que te sientas bien a su lado. Un hombre de verdad te querrá cada día, incluso los días en los que ni tú misma te aguantas. A él le encanta hacerte sentir mejor, jugar con algunas palabras para hacerte reír y sacarte de tu molestia. Él está enfrascado en hacer que siempre te sientas bien física y emocionalmente. Él sabe lo que es el dolor del desamor, porque él es alguien que no teme entregarse. Cuando él ama, ama completamente. Él cree en tu libertad, abraza tus sueños, adora tus ocurrencias, te ayuda a concluir tus metas, a abordar tus ambiciones y sobre todo ama cada detalle de ti, porque toda tú eres la mujer perfecta para él. Nadie lo anima a robar su mirada, nada ni nadie quita la atención que te da a ti. Él es un hombre maduro, consciente de lo que tiene y seguro de su lealtad, así que él busca devolverte igual o más de lo que le das. Jamás intentaría cambiar algo de ti. Él te ayuda a crecer, a convertirte en la mujer que quieres ser sin influenciar en tus deseos, porque es que su mayor deseo es que seas completamente feliz. Te ayuda a que tengas sed de éxito y es que un hombre maduro no cambia. Un hombre maduro se queda para ayudar a crecer y evolucionar. Así como lo hace contigo, también disfruta de tu apoyo. Un hombre maduro te da alas, no te las corta. Te da la mano si estás sobre el suelo, te pone el hombro para que llores si lo necesitas y llora contigo si te hace sentir mejor. En sus brazos te sientes segura porque él es el lugar más cálido cuando sientes mucho frío. Ahora bien, queremos hablarte también hoy sobre las 5 diferencias honestas entre amar a alguien y estar enamorado de alguien que aunque parezca lo mismo, no es igual. Puede sentirse muy similar y se puede experimentar ambos hacia una persona, pero tienen diferencias importantes que debemos destacar y tú debes reconocer para comprender más las relaciones en tu vida. Muchas personas no pueden ver la diferencia y se confunden sobre cómo se sienten hacia alguien. Kemi Sogul, experto en relaciones, dice lo siguiente. Estar enamorado de alguien puede provenir de la infatuación, la posesividad y la obsesión. Amar a alguien, por otro lado, va más allá de la presencia física. Deseas verlos crecer, ves más allá de sus fallas, ves oportunidades de construirse uno en el otro y juntos. Se motivan, animan e inspiran unos a otros. Ahora bien, si te estás preguntando qué es lo que sientes realmente por esa persona especial en tu vida, si la amas o estás enamorado, a continuación te contamos algunas diferencias que te ayudarán a comprender mejor el estado de tu relación. Amar a alguien no es una elección. No puedes escoger de quién enamorarte. Es como una fuerza que toma control sobre tus sentimientos y no puedes luchar contra ella. En ocasiones, solo te toma por sorpresa y pasa muy rápido. Pero otras veces, el amor se forma con el tiempo, se forma un vínculo tan poderoso que sientes la necesidad de estar con esa persona. Puedes amar a tu pareja y no estar enamorado de ella. De acuerdo con el escritor y empresario Paul Hudson, necesitas que él o ella forme parte de tu vida de alguna manera u otra, no porque quieras poseer un pedazo de esta persona, sino porque quieres darle un pedazo de ti mismo. Amar a alguien lo consideras digno de poseer una parte de ti. Estar enamorado significa ponerlos primero. Si estás preparado para hacer los sacrificios que hagan falta para hacer a tu pareja feliz, entonces estás enamorado. En esa etapa, pones primero sus necesidades antes que las tuyas. Haces cosas pequeñas pero significativas, como poner dinero extra para el alquiler para que pueda terminar la universidad. O tomas turnos adicionales para tener tiempo libre en la mañana y hacer algunos quehaceres porque sabes que necesita descansar en las mañanas. Amar y estar enamorado difiere como propiedad y sociedad. Como padres, los tuyos te aman porque de cierta forma les perteneces. Llegas a amar a tus hermanos y a tus mejores amigos. Pero cuando te enamoras de alguien, sabes que se trata de construir una sociedad. Dentro de esa sociedad necesitan de mucha confianza mutua y vulnerabilidad para ver sus almas desnudas. Sus respuestas deben ser acertadas. Estar enamorado va más allá de la propiedad. El psicólogo Joshua Klappow explica, si cuidas de tu pareja pero no la deseas ni necesitas estar cerca de ella, si cuidas de tu pareja pero no quieres compartir con ella, entonces puede que ames a tu pareja pero no estás enamorado de ella. Estar enamorado es ceder el espacio para estar verdaderamente felices. Cuando sientes enamoramiento, te sientes feliz de tener a esa persona a tu lado y no quieres separarte nunca de ella. Sin embargo, estar enamorado amerita ciertas pautas como brindar libertad personal para no sentirse confinados ni atados. Estar enamorado es amar y al mismo tiempo respetar el espacio personal. Tienes que estar preparado para no tenerlo siempre cerca si van a ser una relación segura y feliz. Estar enamorado es para siempre. El amor puede acabar en cualquier momento tras una decepción. Pueden llegar a una circunstancia molesta e indeseable que los ponga en posiciones de enfrentamiento y sientas que ya no amas más a esa persona. Pero el estar enamorado no es un sentimiento tan inestable. Se mantiene después de una lucha, después de atravesar una crisis. Después de vivir en una rutina, solo quien está enamorado prospera. Batalla lo que sea para no perder a esa persona. No necesitas emociones emociones constantes porque tus sentimientos son reales y muy sólidos hacia la persona de quien estás enamorado. Porque estar enamorado es, como dice la letra de la canción del compositor Manuel Alejandro, cantada por Rafael. Y acá debajo les dejo el enlace al video por si gustan escucharla. ¿Y para ti qué es estar enamorado? Edición de audio y video por albertlenon.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!